Decenas de mujeres en un acto simbólico se dieron cita este miércoles en el Parque Camilo Torres para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer en una actividad liderada por la Organización Femenina Popular. Hemos estado en las diferentes comunas llevando el mensaje y la sensibilización del rechazo total a la violencia de género y reclamando espacios seguros dentro de la casa, de las comunidades, en toda la ciudad para las mujeres. Hoy estamos en el marco del Día Internacional de la Mujer, estamos en el Parque Camilo Torres haciendo el cierre de esta primera fase de la campaña y tenemos como un nuevo símbolo las sombrillas que el significado, la expresión es que queremos techos seguros, queremos casas seguras, queremos municipios y países seguros para las mujeres. Durante dos meses la Organización Femenina Popular recorrió diferentes barrios de la ciudad con la actividad Carpas Púrpuras, espacios seguros donde sensibilizó e hizo acompañamiento social, psicológico y jurídico a más de mil mujeres y hombres. Que se hacen los feminicidios, la protección para las líderes sociales, la violencia dentro de las viviendas que no se siga dando, que no se repitan los feminicidios, pero también la violencia estructural, el derecho a la paz hace parte de una garantía de techos seguros, de espacios seguros para las mujeres. La empleabilidad, la educación, la discriminación, la inseguridad en los barrios, en los municipios. Esta jornada también estuvo acompañada de la directora del Centro de Convivencia Ciudadana en representación del gobierno distrital, quien recordó las líneas a las que pueden realizar denuncias en caso de que se presenten. Bueno, existen unas líneas de nivel nacional, que es la línea 155 para todo el tema de atención a víctimas de violencia intrafamiliar. Tenemos también la línea 192 de la Fiscalía General de la Nación y tenemos una línea de la Gobernación de Santander, la 6910980, donde también se pueden hacer denuncias y la atención que se presta en las comisarías de familia a las 24 horas del día. La Organización Femenina Popular continuará con estas jornadas de sensibilización en los diferentes municipios que tiene como área de influencia a fin de evitar la violencia contra la mujer y exigir el respeto de sus derechos.